Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida de pop y top contra Riven Necesitábamos un tanque porque bueno, estoy haciendo aquí Woku con el señor TZ, que es el real Está ante ese conmigo, así que ahí ha saludado También tenemos un Azir, que es OneTrickPony Azir, por lo que comenta este señor Aunque no estoy seguro, bueno, tiene 420 partidas con Azir, puto enfermo O sea, lo he supuesto por el nombre, no por nada más Ah, Kite Azir, ostias, pero aún así encima tiene 420 partidas esta season O sea, vete a saber el nivel de enfermedad que tendrá este tío O sea, es un OneTrickPony Azir de los más OneTrickPony Así que bueno, como teníamos el real y Azir, que son dos carries de hipercarry realmente Pues digo, tío, me voy a pillar un tanque Iba a jugar Renekton, pero no lo tengo comprado Entonces me he pillado la pop y así de panic en los últimos segundos Y nada, probemos a ver qué tal sale esto Está haciendo una play ahí abajo, a ver cómo sale eso Vale Va, tío, se lo podía haber robado Vale, arriba van a empezar con él Joder, eso no se tiene nada A ver 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 Bueno, yo voy a buscar farmear en early game Una Riven es que tiene el matchup favorable, tío Buah, tío, se me ha puesto un carry delante Que no me hubiésemos matado Es que se nota cuando no son mil support, tío Estoy aquí se nota cuando no son mil support, tío Estoy parpeando una de las hits, llevaba mucho sin jugar Pocky Estoy continuando con el jugador ¿Puedo hacer un Ramón? ¿Puedo hacer un Ramón? ¿A dónde haces? ¿Cómo vas tu por abajo? Pues no muy bien, la verdad, porque al level 2 en plan ha hecho muy bien de frenariedad en plan ha metido un soft que no ha tenido ningún sentido y hemos perdido la pelea y hemos tenido que baquear, así que me sacará, yo que sé, un away de green más o menos, supongo. Bueno, está bien, tampoco está bien. Sí, no me preocupa, siendo real, pero es que el tío se come los cricordos y cosas así sin cogerlo. Y yo creo que los va a coger y me los coge. Buena. Ahora me voy a comprar media capa solar y ya está. Vale, salimos ganando porque este tío es malo. Me ha quitado la kill, que mal tío. Mira tío, tú escala que después vas a tener un tío que te voy a proteger, sabes? O sea, yo voy a jugar a proteger, o sea, a ti ya, a ti. Y tenéis un nivel que también nos va a jugar a proteger, o sea. Sí, 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 estoy tranquilo. Mientras no nos coman líneas, estoy muy tranquilo. Y no es el caso, así que... Vale, puedo tirarte el portabot. Si lo podéis poner... Sí, claro, te lo pongo. Aunque quizá conseguimos las cosas. Te cuento que te puse el otro día con el sitio. Es que hace cosas así, el tío. Vale, vale, vale. ¿Quieres teleportear? Sí, 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 vengo, 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 vengo. Estoy aquí, estoy aquí. Nami, Nami, Nami. Tendrá lo mejor exhaust. Cuidado, bro, que no te voy a cura. Ay, el mío, el mío. Ay, el mío, el mío. Bueno, niño. Me tiro. Fuera. Jajaja. No te han habilidad. Ya, lo sé. Córtame, córtame, que no me corté. Vale, vale. Perfecto. Buah, tío. Ahora en top voy a perder la vida, bro. Tienes, tiene un 100% de hook rate a los creeps. Un buenísimo volte. Vale, la Riven va a tener TP antes que yo, Riven... Riven, TP... Hay que calmar a la CIR, o sea, en verdad ahí se tendría que haber alzado. Bueno, pero si eso TP ese campeón va a ser muy útil igual. Es lo único que me gusta de los TP que, al menos, luego saben cómo moverse y eso. Tío, teníamos Waripost y aquí está ciego. ¿Te llevan la torre? Aquí no están con intención de tirarla ahí. La de Torquia está tirada, pero la de abajo está haciendo nada por tirarme aquí. Esta estará baqueando en el Tribus ahora mismo. Sí. No me voy a morir, no venía hasta flasco, pero ya me voy a morir. Está haciendo un overestender a los tío. Qué lástima, que se haya dado los dos pits. ¿Puedes hacer el dragón? Estaba la otra arriba. Sí, yo creo que sí. Y he hecho un overestender a los tío. Es que he visto a la B tan squishy, tío. O sea, esa B estaba en la mierda. Bueno, no está en la mierda, nada. Iba a 1-1, pero no se la hizo tan fácil de matar. Y me he querido quedar a matarla, tío. Y era súper simple. Si le da buffo a la W, no, solo es a campeones. ¿El qué? Nada, la W es real. Si le da buffo a Margarita. No, 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 no. Uf, TP. Vale, no tengo niña. No, yo no tengo nada. No, se lleva Andrako. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a probar el río. P está en botside, ¿eh? Así que podéis entrar en la sitio con todo. Y no tiene ulti encima. No, 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 no. Yo me voy a volver muy tanky en esta partida, o sea, voy a ser muy chungo de ganar. Para que compre y me pide la capacidad. El IBRX está jugando muy bien. Un IBRX. Ah, que pena tío, no tenía ulti. Decidme que tiráis torre. Oh, que bien lo ha hecho el Azir. Si señor, si señor. Es que Lari ya va a estar ahí. Podría ir a utilizar el Azir, pero es que Lari estará ahora mismo aquí. Me va a pillar algo de MR, que principalmente voy a ir a poco. Me da a mi que no lleva esas runas, no, no llevo esas runas. Es que todo lo que pone del Mubot estaba puesto con mi anterior cuenta, que era la que streameaba antes. Pero ahora en esta cuenta estoy jugando... Pilla rojo tú, o que lo pille alguien. Es verdad tío. Tío, IBRN es la puta clave. Este jungler... Este, que IBRN está rotísimo. No sé tío. Yo le metería a van, pero no sé por qué la gente lo evoce. Mierda. Ari aquí, ¿vale? Ari bajando para medio. Ten cuidado con la Riven también. Tío. 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 Tengo teléfono. Tengo esta FK. ¿Quieres que me vaya yo a VOD? O te vas a estar formando el crueso. No, ya he estado. Es más el miedo, ¿no? De esto. Es que no tengo... No tenemos nada, hijo. Tío. 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 Vale. Medio, medio. Estás instaurando ahí. Puedo venir, ¿eh? Puedo venir. Yo estoy yendo también. No me... No me parece una buena idea porque... No, soy filipo. Yo estoy. Dejadlo, dejadlo. Tengo nada menos gente posible. Que no puedan... Nada, tío. Está la corriente en la ciudad. Me has concentrado. Mierda. Bueno, estaba ahí la vida, tío. Bueno. No pasa nada. Voy a seguir siendo tanky y vamos a seguir teniendo. Encima no hemos regalado ni el braque. No van a conseguir ningún objetivo. Han sido... Una liada por mi parte, tío. Pero... Kills vacías. El tono lo voy a secar. No lo voy a secar. Vale, Flash, Lucian. Seguramente ellos ahora van a querer tirar la torre de top, ¿eh? Tiene una buena wave. Es lo que deberían de haber hecho. La walllink cuando tiro debería haber roto a top, pero... No sé por qué no lo han hecho. Que puta, ahora la rim va a tener TP. Y esa rim va muy fuerte, tío. Vale, voy a intentar bajar al drake para estar ahí re bien. La vida es muy papelillo, ¿no? Es mi impresión. Sí, es muy papelillo. Sí, pero también porque va a full daño, ¿eh? Ten cuidado con que como te enganche. Vale, yo vengo también. Estoy bajando. La Riven... Buah, la Riven... Va a tener TP, pero se lo podemos forzar. Pero el problema es que como nos lo pide detrás, nos va a perder la vida. Vale, estoy aquí. Así es. ¿Qué pasa si está, tío? Le ha ido la olla. Le ha ido la olla. ¿Podéis venir? Está en XR y... y está monstreo. Vale, vale, ya podemos ir. Estoy yendo, estoy yendo. Estamos yendo, estamos yendo. Tengo cura. Pero estoy un poco lejos de ti. Vale, vale, ya estoy en rango del pistolero. Oh gracias Oh gracias Quizá hubiese podido livear con el otro Pero bueno, quizá también era un low break No, quizá es el ascendido Porque venían ya Los robes La Nami ha gastado todo Ha gastado exhaust, ha gastado flash Uff, me he ido, he ido Milagro, pero me he ido Ha tirado ulti, ha tirado ulti esa Creo y se ha chocado contra una pared Vale, estoy yendo Me voy a ir a top tío, osea Si, si, esta bien, yo creo No se si estamos extendiendo Es que todos, cada segundo que Aquí se mueran bichos, son bichos que tenemos Me voy a ir para top, Kusho, esto esta golpeado Ni no la fear A ver si tiene huevos a pegarse conmigo A ver si tiene huevos a pegarse conmigo Que la voy a arrancar Vale ¿Puedo? No, vale Yo cuando pille Trinito invento power 5 y ya Yo creo que podemos ganar easy Me pilla de tu el rojo, ¿no? Si, ya, ya que llego Ya, 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 ya Tiene hay un pin que en esa fuschita de medio ¿Veis a la rueda? Oh, ha dado el hook, ha dado el hook Bueno, pero yo estoy a parar porque tú lo tenéis cuidado y la rueda se está bajando por ahí Si les dejamos tocados os lo debemos hacer hasta Nashor, que esto con Margarita lo tanqueamos Mira, mira, 3 va por el hook, 3 va por el hook, ¿no? Ah, vamos a tirar el medio, ya está ¿Puedo tirar la segunda? ¿Puedo tirar la segunda? Si, 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 podemos Además yo tengo el rojo y voy jodiendo Mira, 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 aquí por el lado Mira, este tío ha salido mi hook Eso es, que bueno, que bueno, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos sin mente No, 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 no va que es, no va que es Tiene miedo, vamos a bot, vamos a bot Tiramos bot Tomamos la jungla, tiramos bot, basta Me pillo yo este, ¿vale? Hola, mierda, el tío se te había caballado, lo llevas a dentro de FAF ¿Hace camino que hacía ya el otro? Eh, es que duran menos cuando... Cuando esto... Cuando es de Iven Duramona Si Ah ¿No? No,?! Deja un partido duramento Vale, hay que irse a total, en verdad Hay que ir a No pillas ticas en Power Spice, según pille Muramana que me queda nada, cincuenta, ya he pegado unos castañazos ¿Con quién estoy de dúo? Estoy jugando de dúo con DZ, que es el AD Carry, yo soy un amigo de la Season 1 y Season 2 He dejado a la área media vida, Kuz Cuando pillemos Muramana, chaval, las voy a pegar Vale, Riven detrás, ¿eh? ¿Quieres frankear? Podemos encerrarlo, en verdad, ¿eh? Mira, 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 mira Estamos yendo todos Ah, que chaval, tío Vamos a... deberíamos de pillar esto Bien, ya estoy... yo ya pego... No hay ni... 2 Vale, ahora venga, voy a curarlo en este momento Tengo teleport para cualquier cosa Goldlane... Bueno, Goldlane se va a pulsar poco a poco hacia ellos Es que... Porque hay muchos... hay muchos magos Bueno, si eres, ¿sabes? Es que si nos juntamos los cinco, no nos pueden engañar en ningún momento O sea, como en Galen, aquí en Galen... O lo dicen... Tienes mucho diesel, sí O lo haces, tú lo haces a Thir Lo que pasa es que te sale dragón en... 30 o 40 segundos O... Viste que era sola Puso esto rapidísimo Pua, bro... Rapidísimo, rapidísimo Puso rapidísimo Ya voy Uff... Uff... De la PID, como se puede, chaval Si, si, si... Oh my god Ten cuidado, eh Si, yo estoy un poco... Espera de cosas Mirame, de hecho me está buscando la ARI Porque ha visto debajo de... Es el LIBER, no es el LIBER Es el LIBER, no es el LIBER Va, ahí te pegan ahí Que buena, que buena Oh dios mio, que buena Que buena Que buena, si se vio, si se vio de esto nuestro Ya voy... Yo voy limpiando Vale Vale, vale, vale Estoy contigo De igual, de igual Podéis limpiar, yo creo O no No soy yo Hola Hola, que mal Yo creo que a la larga ganáis Si, Iven, Iven Ayuda, Iven Ayuda, Iven Que mal, me pillo a ARI, tío Feels bad, man Ya... Que puta... Yo también podría haber jugado esto más... O sea... Bueno, el flash de ARI ese Me ha ido... Me ha ido de milagro, tío Me la iba a cargar ya Y si que me cargaba ya la ARI Y la salida ganábamos Pero bueno Sí, no, también... Pues también me volvió el flash Un poco... Un lucky, ¿sabes? Vale Bueno, hasta, eh Pues ya hemos llegado el dragón No sé Bueno, este dragón era de hacer vida, tío No sé, pues ya no Ya eres... Es que hace cinco... Es que hace cinco partidos Vale, podemos hacerlo rápido, eh, quizá Bueno, no No sé Yo creo que lo podemos hacer rápido, o sea Me pido, eh Me pido, eh Me voy a ir, me voy a ir y... Me pido, eh Me pido, eh Me pido, eh Me pido, eh Me voy a comprar, la verdad Aunque... Hostias, es que me falta poquito para esto Por luego, se vale, cien de oro Me voy a pillar esta wave y ya me voy a comprar Que así ya me pillo, dito Tienes un azul si lo quieres, eh Eh... Eh... Buah, estoy muy lejos Vale, pues lo voy a pillar, tío Vale, pues lo voy a pillar, tío Ah, lo ha desaparecido, tío No Tien cuidado, eh Que pueden rushear el dragón Y yo, al menos, tengo TP Pero... tú no Me preocupo mucho, tío O sea, sí es útil, pero... Hombre, vince que... Vamos a jugar a pokeo Estoy muerto ¿Dónde ha aparecido, tío? Nada, mi culpa, tío Suelo calteado, tóxicamente Ah, que maldito, eso No sé qué he pensado Quizá te salvo, tío Sí, yo también pensaba que iba a vivir más Sí, yo también pensaba que iba a vivir más Yo hubiese tenido el build water este El build de water este Aún así... Bueno, al menos conseguimos el dragón de Oceano Te digo que el dragón de Oceano Nos viene muy bien Piensa que tenemos una setup de seguir Y de hacer poke O sea, el dragón de Oceano Nos sirve muchísimo Dentro de lo que cabe, ¿sabes? O sea, para lo... Chusta que es, en general Es uno más, no sirve Yo te diré algo que a regrupar Y ya estáis en más Yo creo que podemos ganar Sí, sí, sí Las teamfes las vamos a ganar Sí, sí, sí Las teamfes las vamos a ganar Y es que... No, es que en la primera teamfes Por ejemplo, Iber Fue cauteado O sea, eso no lo hace ni miniduke, loto Vale, buena, buena, buena Vale, vale Esto puede ser Nashor Esto puede ser Nashor Te lo digo O sea, yo lo tanqueo... Sí, sí, sí Es que esto es Nashor No, no Thresh 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 Thresh, por favor Tocao O sea, sí Si igual ahí, sigo cuál es nuestro Ahí vamos a limpiar y... Vamos a ganar, ahí A esta gara yo sigue ahora, osea ten cuidado Si, limpiamos esto, limpiamos esto y llegamos Vale, deberíamos ir bot Deja de stop en slowpush, vale? Vale La siguiente, en la siguiente game Con que le pegues a la, te caes los bichos Ya, ya, lo se, lo de atrás Bueno, con dos melee sirve, osea, con que te caes aquí dos bichos ya esta Vale, la tanqueta ya tambien sirve, vente, vente ya Espera, espera, compro rapidisimo que es un paraiter Vale, dale, sirve Ya esta Voy volando Bueno, esta matando al 3 porque esta por la depresencia Para menos, mira, ni siquiera le matan, esto nos ha regalado ya la torre Perfecto, vamos a poder utilizar la web para la proxima Vale, tu prioriza pegar a la torre, vale? Si te engaguean, no somos nosotros quienes tenemos que defender Esta, esta ari por el rojo eh Esta ari por la altura, esta altura De por aqui Esta esta que ya Anda La has tiliado con el, con la ruine tío Mierda tío, esta vez no has subido nada Pensaba que si estaba la vía ahi nos entraría mas que antes también Me pongo delante Dale, vi, 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 ¿puedes llegar a vi? Vale, nevermind Tened cuidado eh, que vosotros dos saltais pero estais los carries solos Vale, torres, torres, inhibidor, inhibidor Acabamos la partida eh Esto es muy bien A ver si es que teníamos muy buena setup Esto lo necesitábamos ponernos por delante Si, era cuestión de que no nos fumiesen en el line Y asi ya esta Y llevamos a este punto ya Me lo voy a mandar Para su propia base Ya esta mi niña bro Que nooo Ayuda Y por esto siempre tengo mal KDA A mi también me pasa tío Siempre me muero en la fuente Hay cosas que nunca cambian Tío, tengo que despertarme eh Osea madre mia Que mal he jugado tío Osea, bueno no se si mal es Me noto empanado Osea no he dicho algún mil Son cosas de Susiar el cerebro Pero bueno, nos llevamos la victoria Nada chicos, muchas gracias por ver esta partida de Poppy Primera victoria que conseguimos en Diamante 3 Las dos anteriores han sido bastante unlukis Vamos a ver el daño así para Para despedirnos Ah, esta bien Carrex haciendo mas daño que los tanques Y el Super Una gráfica normal y corriente No ha habido cosas raras Voy a ver Ostia, este le creo que he pegado el honor al liber Vale, voy a hacer un par de cosas Lo primero me voy a comprar Osea, os quiero enseñar el match history Para que veáis las dos perdidas Que estas como no os voy a subir a youtube Esta del istio La lié porque Dediqué muchos recursos a la top lane A intentar que Renekton no se quedase por detrás Y el plavo La lié un montón Y no ayudé a mi doku de abajo Comprate Renekton ayuda Acuérdate que diga Eso Voy a comprarme Renekton ahora Y esta de casa Ni se pudo haber ganado Esta ¿Fue la que jugamos juntos? Ah, no Esta No, la que jugamos juntos No, la que jugamos Ganaste y subiste Esta la perdimos Fue la de fifth Esta fue super close Osea Si hubiese jugado un poquito mejor Hubiésemos ganado Pero bueno Close Vale, voy a comprarme Renekton Y hasta dar lujo a youtube Cuidarse Y a subir mucho de todo